Si alguna vez tuve que te quería, perdóname lo tonta que fui Si alguna vez fui ciega y no veía, te juro me dolió más a mí Me confundí, andaba en la mía, la mente perdí De aquí pa' allá, de allá pa' acá, esta es la vida que yo elegí Y también te elijo a ti Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti, por ti yo corro Voy y vengo amor, tú y yo juntos, los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar, todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar, todo my love, todo my love Soñé que no me querías, menos mal fue una pesadilla Mando pa'l carajo el dinero, lo que quiero es amor del bueno Todavía no es tarde, para recuperarte Regresé pa' buscarte, que esté conmigo y nunca soltarte Fue muy larga la espera, pero el amor sabe la manera Vente conmigo toda la noche, que nos alumbra la luna llena Quiero hacerte sentir, lo que nunca sentiste amor Que no voy a ocultar, nunca más, lo que tenemos los dos Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti, por ti yo corro Voy y vengo amor, tú y yo juntos, los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar, todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar, todo my love, todo my love Quiero hacerte sentir, lo que nunca sentiste amor Que no voy a ocultar, nunca más, lo que tenemos los dos Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti, por ti yo corro Voy y vengo amor, tú y yo juntos, los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar, todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar, todo my love, todo my love Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti Que ellos, bebé Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti